en este caso es una fecha muy importante para, en este caso, revalorizar la importancia que tiene el árbol en nuestra provincia y particularmente la actividad que se va a desarrollar desde la Dirección de Arbolado Urbano de la provincia va a ser el día 10 de septiembre con un curso de forestación invitado a todo el público en general en el Museo de Bellas Artes, se va a dictar a partir de las 15 horas con inscripción previa forma de inscripción, ya se va a lanzar en las redes el formulario para que pueda participar cualquier sanjuanino para poder conocer más sobre las especies indicadas para plantar, la forma de plantar, el cómo plantar, el cuándo, el por qué todo lo que tiene que ver con el árbol y todas sus características ¿Por qué se hace en esa fecha? El día 11 de septiembre está establecido por ley, la ley 14P en su artículo cuarto, menciono todo esto porque es muy importante para la provincia la declaración del día provincial del árbol y el comienzo de la semana de la forestación eso está declarado por ley provincial, entonces desde la Dirección de Arbolado Urbano se va a realizar esta actividad y con la plantación también de un árbol para llevar a la práctica digamos todo lo que aprendemos en la teoría siempre se vincula toda esta actividad con el tema de los profesionales que están en el tema con los estudiantes que quizás quieran conocer un poco más de arbolado y con las técnicas para poder forestar de la manera correcta que muchas veces determina el éxito del prendimiento de ese árbol en el lugar definitivo el plazo de lo que es la semana de la forestación ¿Hasta el momento qué trabajos se han estado realizando con respecto a lo que es arbolado urbano? Bien, los trabajos claramente mañana termina lo que es el periodo de poda el periodo de poda ha sido una tarea ardua con respecto a lo que es las responsabilidades que tienen en este caso los municipios de la presentación, todo lo que es la documentación para obtener su resolución de aprobación que antes claramente no se tenía en cuenta y ahora se ha normalizado como lo establece la ley no es ningún invento o algo nuevo, no, claramente se ha cumplimiento de la reglamentación vigente y las multas y sanciones correspondientes en cuanto a las tareas no autorizadas o mal realizadas ¿Se han encontrado con varias situaciones? Sí, 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 tanto en particulares o en este caso cuadrillas de municipios ha sido arduo el trabajo del equipo de fiscalización con respecto a las actas por una cuestión de que, bueno, son daños ambientales y que claramente antes de hacer lo que es la petición de, o sea, se tiene que realizar la petición del permiso para obtener en este caso autorización para poder realizar la práctica y aún así teniendo el permiso en mano la práctica tiene que ser la apropiada muchas veces se confunde que ya sacando el permiso a mí me da la libertad de hacer lo que yo quisiera y no en este caso en el permiso se indica qué corte es el que está autorizado cómo se hace y con qué herramientas y de la manera correcta Muy bien, allí entonces estos cursos de deforestación que se van a dar en San Juan a partir ya del próximo mes en septiembre, 10 de septiembre para, bueno, para generar entonces mayor concientización